La Comisión Federal de Electricidad no debe cortar la energía eléctrica e imponer multas de miles de pesos y en caso de que así sea, se puede proceder en contra de la pared estatal, indicó el abogado en Derechos Humanos Tomás del Carmen Tello Collí. El especialista acusó que durante la pandemia la CFE incurrió en irregularidades al cortar el servicio de energía eléctrica e imponer multas a propietarios que mantenían cerradas sus viviendas o negocios. Multas que, dijo, llegaron hasta los 200 mil pesos. Pero derivado de un juicio de amparo interpuesto por los usuarios, se restableció el servicio y replanteó el cobro. Lo importante es que la gente se dé cuenta que esos procedimientos están viciados, son irregulares, son ilegales, son impostitucionales y que no paguen las multas porque se puede defender. Entonces, es muy desafortunado porque, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad está regulada por la Cenace y por la Comisión Reguladora de Energía. Y ambos, tanto la Cenace como la Comisión Reguladora de Energía, habían sacado un acuerdo al inicio de la pandemia que no se iban a modificar las tarifas y la Comisión Federal de Electricidad arbitrariamente está modificando las tarifas y por eso es que a todo el mundo le está llegando el recibo carísimo.